La pileta En realidad la hemos renovado ¿Cómo va a funcionar la pileta ahora? Bueno, de ahora en más Y a partir del primero de diciembre ya funciona La escuela de verano empieza el 12 de diciembre Y así continuará Hasta fines de febrero Y calculo que Va a haber también Distintas disciplinas Para todo tipo de gente Y bueno Pero la hemos concesionado a partir del primero De diciembre Con una empresa que se llama Deporvaz Que tiene amplia trayectoria En Córdoba, esperemos que le vaya bien Y que sabe trabajar Principalmente en pileta cubierta ¿Son conscientes de que Son pocos los clubes del interior que tienen Esta posibilidad, tener una pileta climatizada En los tiempos que corren? La verdad que sí, y bueno, apuntamos A eso por este dinero Que llegó de Emiliano Porque creímos que era un buen Buen ingreso Y darle un buen valor agregado al club O sea, hacer un buen destino del dinero En cuanto a lo que había ingresado Bueno, aprovecho para preguntarte ¿Cómo está el tema de Emiliano? Porque en realidad eran dos pases El primero independiente Este otro independiente de Rusia El Boche ya cobró todo el dinero Está en negociación, está cobrando Nosotros cobramos lo de la primera El primer pase independiente Lo otro lo están manejando los abogados Y no tenemos ninguna novedad Sí, ya tenemos Feacientemente FIFA nos ha enviado un telegrama Donde sabemos lo que se ha cobrado Por el pase exactamente Así que bueno, actuarán ellos ¿Qué más se hizo con ese dinero Además de la pileta? Para contarle a la gente en general Bueno, hicimos la mitad De toda la tapia perimetral De la cancha de fútbol Hicimos la tribuna de fútbol Que la estamos terminando de pintar Y remodelar ahora Se hizo el gimnasio Se terminó de hacer el gimnasio En la cancha de fútbol Y bueno, un montón de cosas más Que ahora en este momento no recuerdo